Bueno, seguimos subiendo, estamos llegando al embalse de piqueras casi y cada vez va nieve. Se nos ha quitado la máquina quitanieves. Menos mal que llevamos neumáticos limpias, ¿no? Y el de alante también, me parece. Porque está la carretera blanca, blanca, blanca. Uy, qué bonito. Y se nos ha quitado, se iba quedando. Maravilla, neumáticos de invierno. Para nosotros la carretera.